A ver, platíqueme. Pues como que nos hemos dado cuenta que no ha hecho poco bien, como que está estremido y se hace así, se dobla mucho y llora. ¿Cómo hace? ¿Y cómo se dobla? El hocico para abajo, la punta para un lado. No, pues o sea, se ha de cuenta que se arquea para así, como que el dolor lo siente la panza. Ok. ¿Qué edad tiene? Trece años. ¿Trece? A ver, bonito. A ver, chiquito. Hola. Hola, 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 hola. La cabeza para allá, agárresela. ¿Está nervioso? Así es, pero se desplaza bien. Hola, piso. Pues ya, ahorita como que ya él... Ah, ok. ¿Todo está a la puerta? Sí, sí, por ahí. Ok. Pero va a ser difícil ahorita. Es normal. Sí. Ok, agárralo. Agárralo. Échalo para arriba. Ya, ayer, o sea, ayer se queda caminada y él sí sale muy contento, pero como que a rato le pego todo. Así es. Y ya, ayer se queda caminada. No.